y igual está un poco lejos yo ya me he tirado y yo nivel 12-68 no me jodas esto tiene que ser que he visto uno con 1000 nivel 1000 y he visto como cuando le pasa a 1001 que se queda en nivel 1 y lo he visto en directo vamos a ver, aunque te compres todo el pase no me cuadra porque aunque compres todo y te pongas a 100 el primer día son 900 dos semanas no me cuadra así que están baneando cuentas para disto y siniestro no me he dejado de hacerlo de la XP vale, estamos en toni ha merecido la pena caer lejos voy a coger armas y ahora cuando nos vayamos a de esto echo un barril tengo yo otro ya tengo franco si quieres vale es que hay uno ya tiene ganas de caer hasta aquí que vale no está todo con mi hijo te hago algo con la otra nada nada ya desapareció vale no tengo franco pero ahí hay uno a ver si lo veo a ver si llego aquí hay otro dos atrás uno otro otro vale todo limpio señor tengo el barril me lo tu Firstly aquí ¿é Por si no sale, te lo dejo ahí ¡Vente! Voy, me voy a ir a poder estanco primero Porque si no, no hago nada Voy, me voy a ir a poder, me voy a ir a poder Voy, me voy a ir a poder Sí, me he atado a dos ahí Me voy a curar ¿Has hecho esto? Mira, sí No te he dicho nada porque eran franquitos todos Estamos, Antoni, ¿eh? Sí, sí Voy a ver lo que ha faltado este tío ¿Dónde ha ido? ¡Gente! No, menos Sí, pero hay que rematarle, ¿eh? A ver dónde está su amigo Sí, 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 sí Pues nos tenemos que ir Vamos, Antoni ¿Qué es el martillo? Tú, tú, cógelo tú No, no, no Pues yo estoy diciendo entonces No, no, no Voy a empezar a huir Ayer me mataron por no utilizarlo en una partida Y lo llevaba Me lanzaron el grito Y me quedé Delante de Con el pecho descubierto ¡A mí, a mí! Darme tos para mí Claro Digo, hostia Que tenía el martillo Vaya, tío, ¿eh? ¿Ahí dónde? Ah, vale, vale Pues Un minuto No vamos a esperar Pero tengo lo de localizar a la gente Ya, yo también tengo el rastreo Espérate, espérate Aquí Quienes martillo, ¿eh? Han dejado martillo No, nada, ¿no? No Vamos No lo compré, tengo un momento Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voy a coger el grito de aquí. ¿Eso qué, que has detectado uno o es un animal, un animal? Es un animal, yo creo. He hecho tres. Cuidado el martillo. Está aquí, está aquí, ¿eh? Bien, bien, bien. Muy ley. Munición. ¿Qué necesitas? El fusil. Vale, ven. Espérate a ver si este tiene. Este tiene. Listo, listo, listo. Uy, trescientos. Trescientos, cupi. Bueno, es para arriba, ¿no? De la montaña. Muy bien. Cuántos quedan, quedan diez. O sea, quedan dos en un hielo. Uno me he tocado. Uno me he tocado. Que tiene el aire. Mira, 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 mira. ¡Pum! Los dos, los dos, cupi. Vamos a la otra montaña, a ver si podemos. Sí, 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 sí. Voy a quitar esto de aquí. Y cojo este grito que tiene tres. Ah, no, tiene dos también. Bueno. Ahí va. ¡Oh, me caí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No te veo. No, no te veo. Ah, que está ahí arriba. Detrás tuya hay gente, ¿no? Sí. Está contigo. Está el que hay que matar. A ver si va a estar aquí. Es que esta puta montaña es la hostia. No, paso. Paso y me tiro. Tiene que estar todo. Mírale. Vale. Dos aquí. Vale. muerto el otro está por ahí he matado a dos se quita qué putada esto no a ver no, y ahí tampoco no ah mira, mira, mira está para abajo ha desaparecido o me lo ha parecido si, ha desaparecido me han dado de otro lado de otro lado oigo flechas a ver ¿viene los de rastreo? sí aquí estamos cerca aquí estamos dentro no cerca, dentro sí, pero estás más bajo no, no, no no hay nadie quedan cuatro quedan dos ahora, ahora eh, me acaban de disparar vale ¿ves, ves? no, no, no los veo dispararle no han disparado vale, lo veo te veo, cabrón hemos ganado sí uy, uy, uy demasiado pronto he dicho yo hemos ganado vale, me han matado la mía me han matado a ti no no, me han matado la mía 50, 50 mira, mira, mira se me ha bugueado tío toma como se me ha bugueado tío no se podía ver mira, mira, mira el mío cómo va para la zona toma no, no